Ya llegó primera clase, venimos a celebrar Con familiares y amigos te venimos a cantar Hola, somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del Mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi Y video digital en formato Full H Hola mi gente, mi nombre es Eduardo Sierra, cantante oficial del Mariachi Juvenil Primera Clase Y soy una mejora para todos los papás con mucho cariño De parte de Julia Cuervo Hoy 21 de junio Así que disfrútalo con el Mariachi Juvenil Primera Clase Primera Clase Amén ¡Suscríbete! 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 Juan Croix ¡Suscríbete! 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 ¡Fuerte el aplauso para que se escuche! ¡Muy buenas tardes para todos! ¡Regálenme una bulla una bulla! ¡El aplauso maravilloso para todos los padres! Padres maravillosos que tenemos En esta tarde soleada, tarde sabanera Bastante soleada Vamos con esto Ya llegó el mariachi que estaba consciente Y este no consciente de nada Y dice Vamos con la palma, arriba la palma Eh, 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 eh Ya vine de donde andaba Se me concedió volver A mí se me figuraba Que no te volvería a ver Parece esa mapolita cortada al amanecer Parece esa mapolita cortada al amanecer Vamos con las palmas Ya, 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 ya Si cualquier consejo Me dejaste a luz del día Se me acerca tu esperanza Le pasó lo que era mía Por andar en la vacancia Perdi un amor que tenía Por andar en la vacancia Perdi un amor que tenía La palma, la palma La palma La palma La palma La palma Estrellita reduciente De la nube colorada Si tienes amor pendiente Tóngale su retirada Ya llegó el que estaba ausente Y este no consciente de nada Ya llegó el que estaba ausente Y este no consciente de nada Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te me vas a quedar A ver, fuerte Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es taler No tengo otra idea Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Ese aplauso Una piedra en el camino Enseñó que mi destino Era rodar y rodar A ver También me dijo un arriero Que no hay que llegar dinero Pero hay que saber llegar Palmas Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es taler No tengo otra idea Ni nadie que me comprenda Como Pero Ese aplauso Maravilloso para todos ustedes Claro que sí Quiero invitarle a la Voz cantante Voz femenina Con eso que dice Mi querido Cascarrañas Así que suéltale a mi mariachi Mi querido Cascarrabias Hoy te vengo a saludar Y a reclamarte ese abrazo Que quedó en tu regazo Cuando salí a caminar Yo te llamo Cascarrabias Aunque a veces es verdad Como cuando era un niño Te lo digo con cariño Bien, no sabes, papá Quiero a Dios Quiero a Dios Quiero a Dios Quiero a Dios En la aurora del mañana Para mirar tu figura Recozada en la ventana Y a veces es un sueño Quiero a Dios Para escaldar mis montañas Por eso viejo querido Que Dios bendiga tus ganas Y hace un fuerte aplauso Quiero a Dios Quiero a Dios Quiero a Dios En la aurora del mañana Para mirar tu figura Recozada en la ventana Para escaldar mis montañas Para escaldar mis montañas Con eso viejo querido Que Dios bendiga Tostana Y hace un bonito y fuerte aplauso Para ellos Que se escuchen Me gustó mucho Me gustó mucho Me gustas mucho ¿Para qué vale? ¿Para qué vale? Chela ¿Para qué te gusta? Caballos, patas blancas ¿Para qué vale? ¿Para qué vale? Para que no piensen Vamos rápido Yo no he perdido la esperanza De tenerte entre mis brazos Y este día de llegar Desde hace mucho que me gusta Y lo que me gusta Tengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza De que un día tú me quieras Y este día me quieras Tarde o temprano serás mío Yo seré como algún día Y lo tengo que lograr Que tu amor que ya Te lo aprendí y que no Descansaré hasta que yo quieras Pues tú me gustas Y hace tiempo Mucho tiempo atrás Ay, me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya Y yo tú serás Ay, me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya Dijo que yo Tarde o temprano seré tuya Y después de dorado seré tuya Ay, me gustas mucho, me gustas mucho Tarde o temprano seré tuya y yo tú serás Ay, me gustas mucho, me gustas mucho Tarde o temprano seré tuya y yo tú serás Sí, señores, un bonito aplauso que se escucha Claro que sí, solicitaron una canción muy especial, caballo de patas blancas Mi querido viejo, bueno, claro, vamos entonces con esta hermosa canción Mi querido viejo, ¿y eso qué dice? Así Si tienen a su papá cerca, abrácelos, que se los deseo Abraces, señor Él es Eres un bendito minuto Que anda solo y esperando Tiene la tristeza la verdad De tanto venir andando Yo no miro desde temprano Pero somos tan distintos Yo no miro desde temprano 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 Ahora ya caminas lento Ahora ya caminas lento Yo no miro desde temprano 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 Eres un portier y pudo Hoy ya no quiero que pasen los años Porque mi padre está mejor Se le han cubierto de arrugas sus manos Y le pierde sus cabellos Oh Señor, desde el tiempo he vivido ¿Por qué? ¿Por qué tú puedes hacerlo? Porque en verdad no entiendo Dios mío ¿Por qué se nos va a ser ojalá lo bueno? Cuando algún día se canse Tus pasos, yo quiero ser quien los cuide Mientras tanto me dame La mano a ver A ver qué vas a decirme Es un aplauso maravilloso Seguimos Paramos Seguimos Sigamos con el Rey del Hogar A celebración para él Eso que dice Así Está temprano A ti amado mío Te amo y te deseo Que tu vida sea llena de felicidad En este día precioso Te canto con el alma Tú eres lo más hermoso que hay en mi corazón Dios te bendiga amor Por ser un buen esposo Por ser el mejor padre y fiel trabajador Si en algo te has perdido Si en algo te has perdido Perdóname te pido Tú no me pareces El otro galardón Pero en mi serenata Con música y abrazos Que toquemos que toque el mariachi Que toque el mariachi En este día especial Todos celebraremos Hechosos cantaremos Y que la paz de Dios Esté en tu corazón Te doy mi serenata Con música y abrazos Que toque el mariachi En este día especial Todos celebraremos Dichosos cantaremos Y que la paz de Dios Esté en tu corazón Y ese bonito y fuerte aplauso Que se escucha Vamos con la palma Palma, palma, palma Palma, palma Arriba, 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 arriba ¿Esto qué dice? Palmas, eh, eh, eh Ahí Eh Palmas, arriba la palma Palmas, arriba, arriba, arriba Pero vamos Dejemos que lo diré así Palmas, arriba, arriba, arriba Y al saber que no me quieres Salgar y que me desprece Y a todos dicen ¡Ay, Chabela! Ay, Chabela, Chabela, Chabela Es el nombre que yo llevo Vamos con la palma, 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 palma Todo el mundo pretense a soledad ¡Ay, Chabela, 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 Chabela! ¿Dónde está la mujer esa hermosa? ¿Dónde? La mujer es grita para los mariachis así Un, dos, tres, mariachi, primera clase El baile de pelo, que lo baile, que lo baile va Que lo baile es pujab, 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 pujab El baile de pelo, que lo baile, que lo baile va Que lo baile es pujab, pujab, pujab La palma, 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 arriba, 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 arriba Y en mis días, en mis noches, si me duermo y me desierto Y en mis sueños de contendo Yo te digo Dos ¡Horri! Ese aplauso maravilloso Para él que se escuche Sí, señores El aplauso maravilloso Para el mariachi juvenil primera clase El aplauso que se escuche Que hizo presencia en esta hermosa celebración Tengo un recordatorio Pero creo que ya sabemos para quién es ¿Quién se lo va a dar? Si lo quieres Con mucho cariño para él El aplauso fuerte, fuerte, fuerte Para el mariachi Y no podemos irnos si Otra Otra ¿Cuál es lo que están pidiendo? El camino de la vida Claro que sí Con esta canción nos despedimos Y dice ¿No hay de patas blancas? No No El camino de la vida De prisa como el viento Van pasando Los días y las noches De la infancia Un ángel nos depara sus cuidados Mientras sus manos tejen las distancias Desde llegan los años juveniles Los juegos, los amigos, el colegio El alma ya define sus perfiles Y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño Y pronto se convierte a la gente en el primer amor El alma ya tiene color y vuelan tras una ilusión Y empezamos otra etapa del camino Una mujer, unidos por la fe y la esperanza Y después tantos esfuerzos y desvelos Para que no les falte nunca nada Para que cuando crezcan, lleguen lejos Y puedan alcanzar esa felicidad en el ala Y luego con ellos se van Algunos se se pira a diez En el frío de la soledad Golpea nuestra batalla Por eso, amor mío, que te pido Como le pido a Dios Si llego en la veje Que estés conmigo Y hace fuerte aplausos que se escuchen Regálenme un abullo, un abullo De esa manera los dejamos Síganla pasando bueno Hasta una próxima oportunidad Síganos en todas las redes sociales Como el Mariachi Jovenil Primera Clase Chao No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Jovenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram ¡Venimos a cantar! ¡Queremos verte contenta! ¡Vamos todos a bailar! ¡Mariachi Primera Clase Te invita a disfrutar! ¡Queremos verte contenta! ¡Vamos todos a bailar! ¡Mariachi Primera Clase Te invita a disfrutar!